Hablando de cambios, hay uno que casi no lo puede hacer. Porque los quiero escuchar si Fonseca debió haber sido expulsado. River ya estaba perdiendo con Rosario Central. Y esto es primer tiempo, ¿no? Y a los 31 minutos se da esta situación. Así de una es roja, pero de una, patada de atrás sin pelota, de roja. A mí en la cancha me pareció que fue tapones contra gemelos. Ahora, viéndolo por tele, es de costado. De costado, de costado. Ahora, en el reglamento, ese que vos traes todos los lunes, espero que lo hayas traído hoy. ¿Con qué te puedo desaznar? Sí, me podés desaznar porque yo soy medio... No es plancha. Fonseca toca de costado de la canilla, la amarilla está ok. ¿Intentó jugar la pelota? Porque hay una intención de jugar la pelota o no. No, no, lo quiere cortar. Y eso en el reglamento cómo funciona. Te pregunto, para mí no es roja. Para vos, ¿fue juego brujo grave? No. ¿Fue conducta violenta? No, si no, lo quebró. ¿Lo escupió? No. ¿Cortó una opción manifiesta de gol? No. ¿Lo insultó? No. ¿Jugó la pelota? ¿Amarilla? No. Entonces no es roja. ¿Tiene intención de jugar la pelota? Esperá, esperá. Estamos seguros. Ah, sí, no importa. No, Cristian, hay un montón de veces... No, es para mí roja, te digo. Hay un montón de situaciones de juego. Que un jugador corta a un rival sin intención de cortar la pelota, y eso no es roja. No por no ir a la pelota es roja. Si acá se le cae encima el tobillo... Ahora, mirá, mirá. Si es más grave la infracción, sí. ¿Me permiten preguntarle algo al habilidoso de todos nosotros? Sí, pregúntame, Tanti, ¿qué pasó? No, no. Sí, Tanti, pregúntame. Dos preguntas tengo para hacer. Primero, Brian, querido, si a vos te pegan eso, ¿qué pedís vos? Roja. ¿Por qué? Porque está cortando un avance y me pega atrás. Lo que pasa es que después hay una buena interpretación del árbitro que ve que no le quiere, no le va a hacer daño. A matarlo, claro. Le va de costado. Lo va a cortar a jugada. Ahora, también digo... La interpretación. Si el que pega la patada tiene la camiseta en revés. Mirá cómo lo va llevando. Mirá cómo lo va llevando. Yo opinaba. Si la pega uno de central en cancha de River, es expulsión. Si la pega uno de central en cancha de River, es la primera vez en la historia del fútbol mundial que no piden roja. Al ojo de central, pero sí lo que están viendo por tele. Sí, claro. Mundial, ¿eh? No tengo caso. Bienvenido, Fonseca, que hizo lo que no hizo en la cancha de acá. ¿Vos creés que si lo echaba Germán era un escándalo esto? Sí, para mí no había ninguna... No, pero pará. En la cancha me pareció... Si lo echaba no era un escándalo. No, tampoco era un escándalo. Pero está bien lo que hace Fonseca, que juega con el escudo también. Yo también lo haría. No es expulsión, pará. Pero pará, en el reglamento, si el árbitro quiere, ¿lo puede echar? No. Una parte del reglamento, pero te la acabo de leer, Cris. ¿Vos creés que no es violenta la falta? ¿Cómo? ¿No es violenta la falta? ¿Por qué? ¿Porque no le duele? Le pega... Le tira la patada, le tira la patada, Cris. No es violenta porque lo toca arriba para desviarle la pierna nomás. Si hubiese sido violenta es si él le pone la pierna sobre el césped. Para mí es corniza. Si es con la derecha, si cruza con la derecha y barre... Claro, le mete roja. Pero esperá, hay algo clave que dijo recién el turco. ¿Qué dijiste? Que hizo Bienvenido Fonseca, que hizo ayer lo que no hizo en la cancha de Huracán. Y sorprende, eso lo corrigieron también en la semana de mi. Si hubiera hecho eso contra Huracán, el partido por ahí salía 0-0. Buen detalle. Ahí si era roja porque se iba solo. Exacto. ¿Por qué? Porque lo más importante es que no sea gol. ¿Y qué? ¿Le pedís un caño o no? Una patada. Por eso. ¿Y qué quiere decir un caño? Somos todos iguales. ¿Qué quiere decir un caño? Yo le pido a Nacho. Esa patada, codazo. Esa hora a mí de Mecheli me está gustando un poco más. Porque aparte de que declará, bueno, hay que ganar. Sacó adelante el antepartido. Ahora le digo que deje un poco de encerrarse en la computadora. Y pasa un poquito más por el vestuario. Ahí se va a acomodar el todo y para mí va a ser mejor entrenador de fútbol. Ah, mirá cómo de a poquito los caminos se empiezan a encontrar. Es un buen consejo. ¿Qué hay que hacer? Y si hay que ganar, dale, basta eso de Gallardo, de jugar bien. No, basta. Acá hay que ganar. Listo, corta. Bueno, pero tiene razón el turco. Ganó cuando empezó a jugar mejor. River lo dio vuelto cuando empezó a jugar mejor. ¿No te pareció? ¿Cuando entró Nacho y Barco un poquito mejor? ¿Qué dices? ¿A vos te gusta la gambeta? Siempre. ¿Qué dijiste vos? No me gusta. Hay que pariar. Vos siempre juegas con el 10, con el otro y no le da vuelo a los demás. No, le doy vuelo a todos. No, no. River al 5, ¿eh? Yo le doy vuelo al 5. Vamos al Estadio Monumental, Juana. Vos sabés que es una mañana brava. Y fuimos acá hablando si es. River gana gracias a Demichelis o le cuesta ganar fácil gracias a Demichelis. O si gana porque corrige Demichelis. ¿Qué es lo que tenemos acá, Juanito? ¿Cómo va? Buen día. Y es indudable que este equipo todavía tiene muchísimo más potencial que demuestra la cancha. Nadie hubiese imaginado después del primer tiempo que River iba a terminar con la fiesta que fue el partido de ayer. La verdad es una formación que permanentemente vamos a tener que intentar explicar que todavía el técnico no da certezas pensando en lo que viene. Porque cuando se le pregunta quién es el 5 de River, simplemente responde, tengo los 4 en un gran nivel. Todos pueden jugar en cualquier momento y decidiré sobre la marcha quién es el 5 contra Nacional. Y así en un montón de puestos más. Pero bueno, en el mientras tanto, si River consigue victorias, por lo menos puede empezar a ayudarlo a estar un tanto más cerca del objetivo. Que el de Copa de la Liga es clasificarse entre los 4 y el de Copa Libertadores es seguir acumulando partidos que gana. Aquí, en una cancha, hablando de ganar partidos, en donde prácticamente no gana nadie. De los últimos 30, apenas 1 perdió River en el Monumental y la verdad es que eso es una fortaleza en sí misma. Mirá, casi que en sintonía con lo que nos decía Germán. Bueno, si lo marcamos, ahora sí está la fortaleza. La fortaleza de Núñez. Correcto. Así se diría con el Coliseo de Núñez. Se lo pasaron con el grupo de WhatsApp y empezaron. A mí me gusta el Coliseo de Núñez. El Coliseo. Así se manejan allá, Tati. Acá es cada uno lo que quiere. El Coliseo como dice Atilio. El Coliseo como dice Línez. Mencionás al 5, Juan. Acá la semana pasada hablábamos de eso. No quiero ser repetitivo. Pero para mí a River no va a ser un equipo hasta que no tenga un 5 titular. Sí. Hoy no tiene un 5 titular River. Hoy no está claro quién es el 5 titular. No, no está claro. No, no. Jugó por estadística mucho con Fonseca y Aliendro. Un poco menos con Villagra y Fonseca. Una vez jugó con Gran Reviter. Una vez jugó con Fonseca. Una vez jugó con Villagra. O sea, todos juegan. Todos juegan. La verdad que es raro. Pero yo también decía la semana pasada. Lo que tiene que lograr Demichelis no es que nosotros expliquemos la formación. Es que el plantel lo avale. Si él cuenta con un plantel al que no le molesta entrar y salir. Bueno, la batalla la ganó. Ahora, que a nosotros no nos guste esto de que no juegue con once de memoria. Va por un carril y por el plantel le viene por otro. La verdad que yo no sé muy bien igual cuánta confusión puede llegar a haber en un equipo cuando juega un 5, cuando juega un 4, cuando cambia los laterales de un partido al otro. Pero bueno, es un técnico que seguramente ahora para el jueves va a volver a cambiar. Y bueno, no tiene mucho reparo en dar explicaciones de qué cambia. A los mediocampistas centrales hay un aliciente que es el desgarro de Cranevita antes del arranque del torneo. Y que Villagra llega arriba con un mes y medio sin jugar. Por lo cual Fonseca sumó muchísimos más minutos de lo que él y Demichelis pensaban darle. Está bien, pero yo entiendo esto que marca Juan de los cambios. Y por eso aprovecho a Brian y a Cristian. En un equipo que cambia mucho y que depende del rival como forma, los centrales y el volante central, ¿pueden también ser parte de esa rotación? ¿No es más difícil tener una construcción de equipo si vos no tenés una dupla de centrales fija, un volante central que juega siempre? No, está bien, pero en la acumulación de tantos partidos, de calendario y demás, esto que dijo Juan es clave. Si el equipo entiende eso, que va a haber rotación y nadie se pone mala cara, lo entiende. ¿Pero pasa en equipos exitosos? ¿Hay equipos que les va bien cambiando a los centrales y al volante central? A ver, depende vos como ten los niveles, pero generalmente los centrales vos no los cambias. No los cambias. No los cambia tanto. No los cambias. Los centrales no los cambias. No, no, hablo de la estructura. Al ciclo quizás es donde hay que darle más estabilidad. Pero yo te hago otra pregunta, entonces. ¿Cómo encontrás regularidad de juegos si entras y salís? Hablaste de los niveles. Hoy los niveles son bajitos, es un electro el nivel del 5. ¿Cómo encontrás la regularidad si te ponen y te sacan? Esa es una forma que, repito, los jugadores tienen que aceptar de cómo es el entrenador. Hay otros entrenadores que dicen, no, va a jugar el 5 este y juega todos los partidos y de última te pongo un ayudante. Bueno, Juan, volvemos en un rato. ¿Querés confirmar algo para el jueves o es muy pronto? No, seguramente van a haber modificaciones. Yo creo que otra vez se va a romper la línea de tres puntas. Para mí no juegan Colidio, Solari y Borja los tres. Herrera probablemente vuelva a la lateral y Enzo Díaz también. O sea, como mínimo, tres o cuatro cambios también para el partido del próximo jueves. Y un detalle, todavía no está confirmada la fecha, pero acá en River manejan que la zona A se definiría el lunes, no el fin de semana, no el domingo. Así que, bueno, vamos a estar a la expectativa de eso también. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, el Real Madrid detiene en la mira a Franco Mastantono de cara al próximo mercado de pases. Esta premicia fue confirmada por el diario Marca de España, que además colocó al joven de River en la portada de la edición del martes 2 de abril. El Real Madrid lo quiere ya. Eso anunció el popular periódico español, que también detalló la política de fichajes que implementó el Real Madrid en los últimos años. Buscar jóvenes talentos, menores de edad, que destaquen en la primera división y que muestren un gran potencial. Mastantono se encuentra en esa lista como la nueva joya de River. En el caso de él, hay un detalle reglamentario que podría acelerar su salida de River en el futuro cercano. Porque aunque tiene 16 años y los clubes extranjeros no pueden comprar jugadores menores de edad, el joven delantero ya posee pasaporte europeo. Así que esto podría facilitar su traslado antes de cumplir los 18. Y bueno, aunque no hay negociaciones oficiales por Franco Mastantono, se espera que en las próximas horas lleguen los primeros acercamientos desde Europa. Sin embargo, en River tienen una postura clara. Quieren retenerlo y seguir disfrutando de su talento por mucho más tiempo. En caso de que el Real Madrid decida ficharlo en el próximo mercado de fichajes, tendría que activar la cláusula de rescisión que ascienda a los 45 millones de euros, la más alta del fútbol argentino. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal. Y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad de Millonario. ¡Gracias!